Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Amo del Calabozo de Yokohama, el Laika Dragon Infinity Well. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que conquistar el subterráneo de Yokohama. Lo primero que tendremos que hacer será ir al centro comercial Anaconda e ir a la tienda de armas Red Riders, que es en la que se venden casi todas las mejores armas del juego, y compramos el arma para Kasuga y para los otros dos personajes que más nos gusten. Una vez que lo tengamos vamos al taller de Yuli para mejorar las armas que acabamos de comprar, o si tenemos los materiales necesarios creamos las mejores armas y las mejoramos. Este paso en realidad no es muy importante porque el hecho de mejorar las armas apenas cambia. Cuando lo tengamos todo listo vamos al subterráneo de Yokohama y tendremos que completar todas las plantas hasta llegar al jefe final y le derrotamos. Hay que tener en cuenta que podremos salir de la mazmorra en los niveles intermedios e incluso podremos ir directamente al combate contra el jefe una vez que hayamos llegado a él. Para derrotar al jefe sin problemas lo más importante es estar al menos en el nivel 60, tener las mejores armas posibles equipadas y si queremos podemos ir a algún restaurante para comer un menú que aumente el daño que hacemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡해주ción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!